Gracias por continuar en Expectativa Noticias y le recordamos que estamos transmitiendo desde Ciudad Juárez para Chihuahua Capital. Un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo desde Delicias, Parral, y también en Ciudad Cuauhtémoc. Un saludo muy caluroso para todas ustedes, todas aquellas personas que a partir de las siete de la tarde están sintonizando el veintiocho punto uno de su televisor y aquí en Ciudad Juárez el seis punto cuatro. Si usted tiene Total Play, también nos puede estar sintonizando por medio de este canal. Ahora, le voy a recordar que también a través de internet tenemos una página web y usted nos puede ver en su teléfono celular o en su tableta electrónica. La dirección está paseciendo en pantalla. Triple W punto canal veintiocho punto TV. Ahí se puede mantener informado en un horario real acerca de la situación que se vive en esta frontera, pero también en todo el estado vamos a continuar y es que mire, al iniciar el fin de semana y haber celebrado ya las fiestas decembrinas, cientos de familias se encuentran haciendo línea para cruzar hacia el vecino país y retomar sus actividades cotidianas. En el caso del Puente Internacional Córdoba Américas, mejor conocido como el Puente Libre, al mediodía de hoy, de hoy viernes, la fila de autos que se encontraba en espera llegó hasta las oficinas de gobierno del estado. En el cruce de las calles Malecón y Abraham Lincoln, el acceso no era posible y el tráfico local desde pueblito mexicano con dirección hacia la avenida Heroico Colegio Militar, se encontraba entorpecido y sin agilidad. Un llamado para las autoridades de seguridad vial para que se den cita todos los días en este punto y más. En esta época de fiestas, ya pasó Navidad, pero estamos próximos a estar celebrando Año Nuevo. Que se den cita en este lugar, en la zona de Pronab, del Anillo Envolvente y más adelante, para que estén pues dándole este agilidad a este flujo vial que en muchas de las ocasiones se ve entorpecido porque las líneas de los puentes son demasiadas horas, son demasiadas largas, dos, tres, hasta cuatro horas para poder cruzar solamente hacia el Paso, Texas. Y miren los vehículos durante este día que se dirigían hacia los Estados Unidos por el puente internacional Santa Fe, realizaron una fila de espera que alcanzó hasta la calle Ramón Corona, donde inicia el túnel de la avenida 16 de septiembre. Automovilistas que transitaban con dirección de sur a norte, por la calle Ramón Corona, se encontraban con que la línea que se dirigía hacia el puente Santa Fe, no les permitía cruzar la avenida 16 de septiembre, causando obstrucción al tráfico local, sin que ninguna autoridad de seguridad vial se hiciera presente para estar regulando el flujo de transporte urbano y los automotores. Al observar las condiciones que se presentan de forma cotidiana en este punto de la ciudad, nos preguntamos si realmente va a funcionar que se convierta en una vialidad de doble sentido, si las autoridades realmente han considerado las necesidades del sector y las formas de estar canalizando el tráfico. ¿Qué es lo que opina usted al respecto? 656-272-8901. Envíenos un mensaje de texto a través de nuestro WhatsApp. La persona de CEDUE, encargada de CEDUE, que nos dijo, pues que no es incumbencia de ellos el estar revisando lo de las filas de los puentes internacionales. ¿Dónde está la persona o las autoridades que deben de estar al tanto de esta situación? Vamos a estar investigando qué es lo que está sucediendo y quiénes se deben de dar cita en estos diferentes cruces para estar regulando el tráfico en ciertas horas pico o bien en días festivos, que es cuando más personas se están cruzando hacia el Paso, Texas. En días pasados se generó una polémica en cuanto al plan maestro del Parque Chamizal propuesto por el gobierno estatal, en donde se van a invertir 130 millones de pesos en una primera etapa que contempla recuperar áreas públicas, integrar los hoyos y construir un cuerpo de agua. El gobierno del Estado programó para este resto de la administración que queda desarrollar la primera etapa de este proyecto del plan maestro del Chamizal con una inversión de 130 millones de pesos. Se han cubierto ya el costo de los proyectos ejecutivos y se ha logrado además un acuerdo con el gobierno federal, el presidente López Obrador le planteó al gobernador Javier Corral que designara un proyecto que fuera insignia en el Estado, un proyecto que se pudiera desarrollar a lo largo del término de la administración federal, es decir, hasta el año 2024 y acordaron que fuera este precisamente, el del Parque Público Chamizal. El plan maestro contempla una inversión de alrededor de dos mil millones de pesos, como les comentaba, el gobierno del Estado estará invirtiendo esta primera etapa 130 millones de pesos y el gobierno federal asume el compromiso de seguir en los próximos cuatro años, en los siguientes cuatro años del 2022, 23 y 24, seguir desarrollando el proyecto hasta completarlo en su integralidad. Se recuperan áreas públicas, se extiende o se integra el área que hoy conocemos como los hoyos al área del Parque Público Chamizal, se tiene proyectado construir un pequeño cuerpo de agua ahí para que los juarenses volvamos a convivir con lo que es el río Bravo en una versión interna de la ciudad, el río que le dio nacimiento a esta zona. Y mira, a través de la plataforma HTTPS dos puntos, diagonal, diagonal, triple W punto change punto or diagonal, se están recabando firmas con la finalidad de evitar la privatización del chamizal. En la petición se puede leer lo siguiente. Últimamente en estos días se ha platicado este tema, el Parque El Chamizal de Ciudad Juárez, Chihuahua, puede ser convertido en un parque temático por el orden del gobernador Javier Corral Jurado, teniendo nosotros como visitantes del parque que pagar para poder entrar al mismo. Cabe destacar que el dinero que se va a usar es dinero público. Para los que no conocen la historia del parque, les diré que es un parque con historia y es un pedazo de tierra que Estados Unidos devolvió a México, lo cual fue convertido por un área verde y familiar. Muchas personas lo visitan y es un lugar emblemático de nuestra ciudad. Esta petición se lanzó hace cinco días y hasta el momento casi catorce mil firmas son las que se han logrado y aumenta cada segundo. La meta son quince mil firmas las que necesitan estas personas. Y mide dentro del proyecto del megaparque del megaproyecto de construcción que se tiene destinado para el chamizal, no está contemplado el deforestar. Al contrario, se van a sustituir algunos árboles que se encuentran en mal estado, pero por la misma edad. Así lo informó Sergio Madero, director del fideicomiso de puentes. Señaló que no se va a privatizar este gran parque que es propiedad de todos los juarenses. Todo va a seguir funcionando como hasta este momento y los ciudadanos van a poder asistir para que sigan realizando sus actividades diarias. Dentro de todo este proyecto también tiene una etapa importante de reforestación. El proyecto tal y como está no contempla la deforestación del parque chamizal en ninguna de sus etapas actuales, en ninguna de las áreas que actualmente están forestadas. Por el contrario, sí hay una sustitución. Así se tiene contemplada una sustitución de los árboles que actualmente pues presentan algún tipo de enfermedad y una reforestación de las áreas que lo requieren. Se ha venido manejando recientemente una versión de que se tiene pensado privatizar el parque chamizal, que de alguna manera todo este proyecto incluiría el establecimiento de alguna cuota de recuperación o de una área exclusiva que sería concesionada o autorizada para que le explotara alguna empresa y que eso se volvería un parque de costo para los cuarenses. Esta versión no tiene sustento alguno en los proyectos que el gobierno del estado ha acordado con la federación. No se tiene considerada ninguna situación en ese sentido. La propiedad pública del chamizal se mantiene y el acceso como lo conocemos hasta hoy seguirá estando así dentro de lo que es el proyecto que actualmente se está desarrollando. Sergio Madero, titular de Fideicomiso de Puentes Internacionales, dijo que desconoce él totalmente de dónde es que salió la información totalmente falsa acerca de la privatización y el cobro por este proyecto. La verdad no sabemos de dónde se origina esta versión. No hay ningún documento oficial, ninguna versión oficial. Ayer escuchaba yo una declaración de Juan Carlos Dohera, el representante del gobierno federal en el estado, en el mismo sentido, ¿verdad? De desconocer esta información de que las condiciones que se pactaron entre el estado y la federación para realizar esta inversión y comprometerla a futuro contempla precisamente que el parque público sigue haciendo de acceso para todos los juarenses y que se y que se no se privaticen pues las áreas que se mantengan de una propiedad como lo es hasta hoy, que es una propiedad comunitaria de todos los juarenses. Bueno, la información ya está aclarada, el megaproyecto que se tiene destinado para el parque del chamizal no va a realizar o no va a privatizar este espacio de Ciudad Juárez, un espacio emblemático entre cada uno de los ciudadanos en donde cada mañana muchísimas personas salen a caminar, salen a correr, a pasear sus mascotas o simplemente a sentarse y a disfrutar de la naturaleza con todos los árboles que se encuentran ahí. Aclarada la información, ya no queda ninguna duda. Vamos a esperar ahora a que inicie esta construcción y ver cuáles van a ser los resultados finales. Vamos a cambiar completamente de tema, vamos a hablar acerca de las cámaras de videovigilancia, que pues estas van a venir a ayudar a las autoridades a tener un contacto más directo con los empresarios para poder dar respuesta y llamada, respuesta pronta al llamado de los empresarios para que los elementos de seguridad estén pues muy cerca de todos estos locatarios que en muchas de las ocasiones son víctimas de asalto. Con las videocámaras se pretende que estén sincronizadas hacia el C4 con la policía y que ellos puedan estar revisando qué es lo que sucede. En caso de algún acontecimiento, ver quiénes son las personas, poder identificar a los agresores. Eduardo Ramos, presidente de Coparmex a nivel local, dijo que hace falta más liderazgo porque este importante proyecto se ha tardado mucho en llevarse a cabo con el objetivo de poder este sobrellevar y prevenir sucesos que pongan en peligro la vida de los empresarios y empleados de diferentes lugares de aquí de Ciudad Juárez. Pues este yo creo que necesitamos más más liderazgo porque no se ha mencionado mucho este 2019 se mencionó una y otra y otra vez y pues yo no he visto una sola cámara pues que se haya que se haya puesto, ¿no? Yo he visto mucha apatía en ese tema, creo que no no debemos de de soltar este tema y debemos estar insistiendo una y otra vez y y pues no no esperemos a que sea una desgracia para empezar a pensar ahora sí en 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 que los empresarios y las empresas pues este aporten su su parte que les que nos corresponde. Sí, claro, inclusive compararnos con la ciudad de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua hay un escudo, un escudo de Chihuahua, que ya hay muchas empresas que están poniendo sus cámaras a disposición de del C4, pues para que en caso de que haya una problemática, un delito que se que se comete, pues estas estas imágenes puedan ser tomadas en cuenta para investigación del delito y la recreación de de los hechos, ¿verdad? En Juárez estamos muy atrás en este tema y y claro que pues esto no nos permite avanzar en en índices de impunidad del del de la comisión del delito. En otra información, el Departamento de Control de Tráfico de Seguridad Vial durante estos últimos días se ha encargado de estar pintando líneas en algunas calles y avenidas principales de la ciudad mismas que sirven para identificar los carriles, líneas amarillas también para que no se estación en los conductores que transitan en la ciudad. José Sánchez, vocero de seguridad vial, comentó que este es un trabajo permanente en beneficio de la misma ciudadanía, el cual va a evitar accidentes y confusiones de los automovilistas al circular por esta frontera. Aproximadamente en los últimos quince días se ha estado trabajando intensamente por parte del Departamento de Control de Tráfico que pertenece a esta coordinación general de seguridad vial para delimitar señalización vertical o delimitar con pintura los cruces peatonales en las diferentes avenidas. Se inició un programa intenso sobre lo que es la avenida Paseo Triunfo de la República, empezando en su cruce con Avenida de las Américas. Se delimitó todo ese crucero, incluyendo también Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca, hasta culminar con su intersección en la avenida Abuelo López Mateos. Además de delimitar los cruces peatonales, se pintaron las guardiciones y los camellones o las líneas centrales de los camellones. Además de esa avenida se trabajó en lo que es la avenida Malicón o David Herrera Jordán y es de presidencia hasta lo que es la avenida Lincoln. Aunado a esos trabajos, se mantiene otro trabajo intenso para delimitar carriles. Esto con una pintura diferente diferente, que tiene más vibración, es una pintura termoplástica, en la cual mantiene en su textura microesfera, lo que le hace reflejante en la noche y permita mayor rigibilidad a los conductores. Además se estará trabajando y se ha estado trabajando en lo que es la avenida Libramiento o Palamasca Mandari, donde también hay algunos tramos que son necesarios para delimitar tanto cruces peatonales como la delimitación de los carriles. Se estará trabajando paulatinamente en diferentes avenidas, son los trabajos y tareas que ya están agendadas para principalmente en avenidas primarias, pero también sin estudiar las avenidas. Un momento de realizar una pausa comercial, al regresar tenemos más información que darle a conocer en Expectativas Noticias.